Muy bien amigos, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video más para el canal y hoy vamos a jugar a este juego que se llama Naruto por el visto de Musa Voltaire Un juego que salió hace menos de 4 días y vamos a probarlo porque me gustaría explicar un poco cómo... Simplemente se llamó en el menú Bueno, vamos a jugar un capítulo de la historia, un nivel de la historia que tiene 5 capítulos más, está muy 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 vacío, o sea que ni siquiera está actualizado Lo que va a llamar el juego, sino que el problema que tiene es que está muy muy mal actualizado Digamos que este juego lo que tiene, que puede ser un poco muy buena calidad, pero tiene muy pocas personajes, muy poca historia No, no nos vemos en la temporada de la historia. No, no nos vemos en la semana. No, no nos vemos en la semana. Esa es la manera de ver a través de la historia y nos vemos en la semana pero está muy bonito el cuchillo es de paciente no tiene nada en medio de tener al quinto cuchillo a su cuchillo ahora ya tenemos pero bueno hay gente faltan los atacantes y hay uno solo donde están los pacientes culpar el naruto que son muy buenos en la serie pero no se entiende hay una gran cantidad de tiros que no que no se entiende y antes que ehh traba uno de los cuchillos con esto es peor lado lamentablemente es peor lado en el sentido de que en esa tipo gráfica en el sentido de gráfico los ultimates thorn pero me queda muy muy cuento puede ser una guía de los pocos niveles que tiene de la... de como conseguir cartas como conseguir mejoras para los personajes que es simplemente acá tenemos la parte de escupir de arriba como es el chakra de río que es la moneda unas hidras especiales que pueden hacer zoom para poder sacar personajes nuevos o si no también tenemos el menú principal en el shinovil menú donde podemos ponerle dos minillas o podemos tener... acá tenemos los archivamentos de presentarles esto que sería... frecuentemente que hayan... que hayan diferentes cosas como la chakra río también para que como ven tengo la hija del shinovil espalda al guardia del shinovil como gran mito la tengo a... bueno... fácilmente por ejemplo o a rockbill o... kiva por ejemplo un ejemplo muy corto que no hay ni siquiera eh... está pein a ver creo que está pein por ejemplo de atasuki ¿dónde está? ni siquiera se ve en el juego o sea hay un solo de atasuki eh... creo que todo un poco más bueno... esto fue todo este juego espero que lo haya avisado a mi también denle like compártanlo y hasta el próximo video voy a estar haciendo la vida adiós